Y sí, ya buenos días a tu audiencia y te cuento que estamos buscando la manera de nuevamente ponerlo en óptimas condiciones en el natatorio municipal para lograr que esta temporada sea mucho más larga, así todos los gobernantes puedan disfrutar de este natatorio municipal de la cual estamos muy contentos por lo que ha brindado la temporada pasada. ¿Cuál sería la fecha tentativa de apertura? Nosotros estamos ya trabajando a full para lograr que esto empiece a funcionar lo más posible. El objetivo pasa primeramente, de acuerdo al pedido del intendente municipal, lograr que lo puedan disfrutar las escuelas y los colegios en primera instancia y luego a más tardar, diríamos, la primera semana del mes de noviembre, empezar con la temporada alta. O sea, a esa altura del mes ya la gente podría venir a bañarse. ¿Qué faltaría para que esto pueda ocurrir? Bueno, te cuento que estamos trabajando a full en lo que se refiere al tema de la pileta, el desagote, la limpieza total del mismo. Ya ayer nos estuvimos visitando gente de una empresa que se encuentra en el Parque Industrial con el objetivo de colaborar para lograr mantener el tema del agua en condiciones. Y bueno, estamos pintando a full todo lo que se refiere a las instalaciones, así brindarle todas las comodidades necesarias a los huemenses que van a disfrutar, Dios quiera que sea así, si el tiempo nos acompaña una temporada bastante larga. ¿El arreglo que tuvo lugar el año pasado también, digamos, no se han notado pérdidas? No, no, todo bien, gracias a Dios aparentemente el arreglo que se hizo, se lo hizo en forma correcta y es por eso que hoy solamente estamos trabajando en lo que se refiere a la cuestión puntual del desagote de la pileta y por supuesto ponerla en condiciones para lograr que si Dios quiere el día jueves estemos ya a la noche empezando a llenar la pileta. Primero vendrán las escuelas y los colegios, ¿no? Exactamente, esa es la prioridad que van a tener en esta época, diríamos ya que después no la pueden disfrutar porque ya terminan las clases, bueno, el objetivo pasa de que disfruten las escuelas, los colegios y luego ya en base a los tiempos que se vienen, de acuerdo a la cuestión climática ya veremos si estamos habilitando la temporada alta a partir de la primera semana del mes de noviembre o se podría adelantar, ¿no?